Hola a todos, soy Wina, y como pueden ver yo haré el video de despedida del año ya que el pobre de Tokio está atrapado en el infierno con Zoe, y mientras buscan la manera de escapar, yo haré el video de despedida del año, primero no se pudo realizar el especial de navidad, debido al torneo supremelocuendo de Spy, y por hacer los videos que pedían ya no me quedó lugar para hacerlo, una lástima ya que iba a usar a una de los asistentes de su harina en él, pero creo que la dejaré para un próximo video. Por otro lado sé que este año fue el menos activo del canal, ya que casi no hubieron videos, pero les prometo que este nuevo año las cosas van a cambiar, y vayan que si cambiaran y mucho, por lo que estén atentos al canal a partir de enero, porque se verán muchos en el ya sea en videos o anuncios en la comunidad del canal. Para empezar entre los cambios que se verán es, que centraré más en realizar videos al estilo de Snipeyman 55 Duzman, o sea de análisis y teorías, pero siempre con locuendo, y no solo me centraré en videojuegos, sino que también de anime, eso no quiere decir que dejaré de hacer videos de aventuras locenderás, pero ya no serán tan frecuentes por lo ya mencionado, Aunque con lo del torneo del Supreme Locuendo de Spire ese tipo de videos, no se verán hasta que termine el torneo o quede fuera de este. Otro cambio que se viene es que planeo habilitar una cuenta de Patreon, más adelante se verán detalles del mismo, y más cambios que se verán en el futuro. Ya para terminar aviso que me uniré al torneo del Locuendo World 3, el motivo es que quiero tener esa Nintendo Switch, ya que llevo mucho tiempo tratando de conseguir una, y siempre ocurre algo que me lo impide, y al ver que este será uno de los principales premios decidí entrar, y lo bueno que solo será un único video en el que se centrará el torneo, al menos por el momento. Bueno eso es todo por el momento, desde el canal les deseamos a todos Feliz Año Nuevo. ¡Ojo Wina! Nuevamente esas cuatro se han vuelto a escapar, al parecer están embramadas de nuevo. ¡Me cago en la puta madre! ¡Vale! ¡Oy!